¿Qué es la dictadura de Venezuela? Es otra cosa, una cosa muy distinta. En el país se han instalado desde grupos del crimen organizado internacional, el narcotráfico, el lavado de dólares, la extracción ilegal, el contrabando de minerales, de personas, de combustible, de cuánto producto te puedas tú imaginar, y también se han instalado grupos del terrorismo internacional. Pero peor aún, se han convertido en parte del Estado. Entonces, no es un Estado que lucha contra grupos criminales, sino un grupo criminal que se ha apropiado y se ha integrado con el Estado. Yo quiero decirle a los mexicanos, a todos los latinoamericanos, pero a ustedes en particular, que hace 22 años, cuando algunos veíamos venir la amenaza comunista del régimen cubano que se aliaba a Hugo Chávez, nos decían, no, Venezuela no es Cuba, aquí no va a pasar jamás, aquí no puede ocurrir, porque Venezuela no es una isla, porque tenemos petróleo, porque tenemos una larga trayectoria democrática, y mira dónde estamos. Entonces, si algo yo quisiera poder transmitirle, no solo a los mexicanos, sino a todos los latinoamericanos, es que abramos los ojos y aprendamos de los errores que otros hemos tenido. El error más grande que trajimos los venezolanos fue subestimar la naturaleza de este régimen, no reaccionar a tiempo, cuando la tiranía, desde el principio, comenzó a socavar las instituciones. Con, en nuestro caso, el Consejo Nacional Electoral, ustedes tienen el Instituto Nacional Electoral, con el Congreso, con el Tribunal Supremo de Justicia, que son instituciones que había que penetrar, socavar, controlar, y desde luego con los medios de comunicación, y progresivamente con todos los demás sectores de la sociedad. Chávez, con eso y con la asesoría cubana, entendió que controlando el sistema judicial, iba a poder imponer progresivamente una pseudo-legitimidad a cambios incluso en la Constitución, que le permitieron, bueno, la reelección indefinida, el tema del referendo revocatorio, y otros mecanismos que lucen participativos, pero que en el fondo son estrategias, operaciones, maniobras para debilitar la institucionalidad democrática y quedarse en el poder. Y una vez que están allí, pobreje, créeme, es muy doloroso sacarlo, porque los vínculos con el narcotráfico, con todos los grupos irregulares, y en el caso de Venezuela, incluso el terrorismo islámico, son profundos. Y desde Venezuela están expandiendo esas actividades para desestabilizar los demás países en la región. Y lo han visto en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Brasil, y desde luego en Centroamérica y en México. Yo pienso solamente para recordar lo que ha sido la lucha del pueblo de Venezuela en estos 22 años. Hemos tenido 29 elecciones y 15 referendos. O sea, no es que no se ha recorrido la vía electoral, pero adicionalmente, cada vez que ha habido un momento de tensión, de presión ciudadana, interna, de protesta, con un altísimo costo en vidas y en represión, y que se ha acompañado una fuerza externa, el régimen ha montado una operación tramposa de diálogos, y llevamos 12 diálogos, 12 episodios de diálogos, Jorge. Y todos han terminado igual, porque el régimen siempre ha tenido el mismo propósito, que es engañar a cualquier costo, porque como en la lógica criminal, tú lo que tienes es que ganar tiempo, así sea un día, dos días, tres días. Adicionalmente, piensa que Venezuela, el saqueo, se estima que ha sido más de 500 mil millones de dólares. Imagínate todo el dinero que esta gente se ha robado, saqueado el país, y que usa parte de ese dinero para penetrar las distintas estructuras y los sectores de la sociedad, los medios de comunicación, el sistema financiero, las iglesias, las universidades, las ONGs, y por supuesto los partidos. Y en todos los partidos políticos, independientemente de su posición doctrinaria y ideológica, hay gente honorable y hay gente que genuinamente quiere sacar a las mafias del poder. Pero también, en algunas de estas organizaciones políticas, el régimen ha logrado cooptar y ha logrado quebrar. Y hoy nos hemos dado cuenta, a medida que se han ido destapando escándalos, y que actores que eran dirigentes de importancia en algunos de estos partidos, nosotros los llamamos en criollo venezolano, espero que no sea mala palabra en México, saltar la talanquera, brincar la talanquera. Eso significa que se quitan la careta y demuestran que han estado siempre comprados por la tiranía. Entonces, ha sido un proceso muy duro en estos últimos meses, porque se han caído las caretas. Y finalmente el país ha entendido quién es quién, porque hemos llegado a un punto extremo, una encrucijada, donde ya el régimen internacionalmente está tan aislado. Maduro es tóxico, Maduro es un paria internacional. Ni López Obrador le gusta mucho acercarse ni tomarse fotos con Maduro, ni atenderle el teléfono. ¿Qué le quedó a Maduro? Irán, se echó en los brazos de Irán, en los brazos de Hegolá, en los brazos de Rusia. O sea, eso es lo único que le queda a Maduro. A lo interno, el país no está dividido. Todo lo contrario, Jorge, te lo digo yo, que si de algo puedo decirte es que conozco a Venezuela, me dedico a recorrer a mi país, y te puedo afirmar, pero con convicción, que nunca Venezuela ha estado tan cohesionada y tan unida como hoy. O sea, más del 90, 95% del país detesta este diálogo, detesta a Maduro. Y obviamente ya no nos engañamos con farsas de falsos diálogos o ficciones de operaciones electorales que no lo son, porque Maduro no es presidente. Maduro es un impostor, Maduro es un usurpador, Maduro es un criminal, Maduro es uno de las mafias, de los capos de las mafias, y cualquier, tú sabes, iniciativa que realicen de esta naturaleza ya nadie la cree. Que habrán algunos actores que se llaman de oposición que van a participar, bueno, tú te imaginarás cuáles son las razones. De ahí hay de todo, extorsión, miedo, presión, intereses, dinero, todas las anteriores. Yo no voy a especular, pero lo que sí te puedo decir es que ya nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela, cree en esa farsa, y por lo tanto no creo que va a tener efecto alguno en términos de la legitimidad de Maduro. Todo lo contrario. Todo lo contrario.